Dime que quieres de mi, pero dime que será Baby ven acércate, yo te daré la oportunidad Dime que quieres de mi, pero dime que será Baby ven acércate, yo te daré la oportunidad Y no tengas miedo entrando tu cuerpo, yo necesito tenerlo Y no tengas miedo entrando tu cuerpo, yo sé que quieres y también yo quiero Y no tengas miedo entrando tu cuerpo, yo necesito tenerlo Y no tengas miedo entrando tu cuerpo, yo sé que quieres y también yo quiero Quiero que me digas lo que sientes, quiero conocerte, quiero que tu cuerpo me caliente En el terreno, hoy te subo el ego, hoy yo me convierto en el que siempre está tu cuento Ese que te encanta, ese que no miente, ese que te dice lo que no dice la gente Es libre, transparente, algo diferente, algo conmigo porque estoy al diente Yo te imagino en la furia, yo te imagino entrando en mi cama Yo te imagino a ti nada más, porque serás tu mi niña amada Yo te imagino en la furia, yo te imagino entrando en mi cama Yo te imagino a ti nada más, porque serás tu mi niña amada Dime que quieres de mi, pero dime que será Baby ven acércate, yo te daré la oportunidad Dime que quieres de mi, pero dime que será Baby ven acércate, yo te daré la oportunidad Que no tengas miedo en tu cuerpo, yo necesito tenerlo Que no tengas miedo en tu cuerpo, yo sé que quieres y también yo quiero Que no tengas miedo en tu cuerpo, yo necesito tenerlo Que no tengas miedo en tu cuerpo, yo sé que quieres y también yo quiero Tú sabes, rompiendo España, claro Elio, el mago de Dios J-Boy, color mami La diferencia entre tú y yo Es que tú no haces esto Tú es boy, color está en mi esencial Que no tengas miedo entornando tu cuerpo 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 Dégame tu cuerpo Que no tengas miedo entornando tu cuerpo Que no tengas miedo entornando tu cuerpo Gracias por ver el video.